Hola Sagitario, hoy es viernes 15 de noviembre de 2019 y qué promisorio se presenta este viernes con el planeta Marte y Saturno en la posición en la que están hoy. El fin de semana que tienes frente a ti promete muchísimo, particularmente si te encuentras planificando algún viaje o tienes algún proyecto económico entre manos. Las circunstancias que ahora te rodean son favorables y te ayudarán a solucionar lo que hasta ahora te preocupaba en el aspecto laboral o económico. Con la próxima etapa por venir se revoluciona totalmente tu mundo sentimental y hay cambios que transformarán de forma positiva tu visión y dinámica para el resto de esta etapa que está por venir. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. Para la salud no trates de resolver tus problemas de salud acudiendo a personas no calificadas para ayudarte en ese sentido, pues podrías caer en las manos de los charlatanes e ignorantes. Utiliza tratamientos naturales para cuestiones que no sean de vida o muerte, pero para las más delicadas consulta enseguida con tu médico. Para el tema del trabajo, vete preparando tanto emocional como materialmente para nuevas situaciones, responsabilidades y posiciones dentro de tu empresa. Si no tienes trabajo, ocúpate en este fin de semana en organizar tus papeles, ropas y poner en orden tus pensamientos para que tengas éxito en todo lo que te propongas hacer. En cuanto a la economía, cuando suceden posiciones como la de Marte y Neptuno, como está sucediendo hoy, todo es absolutamente posible. Puedes recibir dinero en la forma de pagos atrasados o tal vez mediante el azar. Para el tema económico, además, no debes impacientarte. Si ahora estás algo apretado o apretada económicamente, tómalo como una lección para que no seas tan derrochador o derrochadora cuando tengas mucho más en tus manos. A veces gastas y gastas sin darte cuenta en cosas que luego no utilizas ni verdaderamente necesitas en sí. En cuanto al tema del amor, estás en una posición en la que hoy viernes los giros que da la vida son increíbles. Es muy probable que te hayas sentido solo sola pensando que el mundo se te caía encima. No obstante, las cosas cambian enormemente y de repente recuperas tu energía, ilusión y esperanzas. El amor te sonríe y te rejuvenece por completo. Si estás en pareja, además, es que lo va a notar todo el mundo y vas a ser la envidia de todo el mundo. Ay, te van a ver tan feliz, así que no dejes de cultivar esa felicidad entre tú y tu pareja. Y si estás soltero y soltera, pues como también vas a tener el guapo subido, que la gente te va a ver pues con una luz radiante y feliz, pues aprovecha y queda con esa persona que te gusta y muéstrale tus encantos, que la verdad es que hoy están muy altos. Además, ahora hablando de energía, tu posición energética de hoy es muy alta, muy intensa. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es el tono alegre y entusiasta que en estos momentos te rodean y que sobre todo te hacen estar pues muy feliz, muy relajado, relajada ante la vida. En negativo, cuidado con dejarte impresionar por personas superficiales y exageradas que lo sacan todo fuera de contexto. También evita las acciones alocadas o precipitadas. En cuanto al aspecto de los estudiantes, hoy como estudiante tienes un día muy tranquilo, un día muy estable y ciertamente se siente todo genial, se siente todo con una fuerza y una armonía muy buena. La verdad es que estudias y lo haces muy, muy bien. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fabuloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Leo, tienes un día estable, divertido y armonioso. En segundo lugar, con personas del signo de Aries, tienes calma, estabilidad y fuerza. Y en tercer lugar, con personas del signo de Piscis, hoy con Piscis tienes un día encantador. Te sientes bien, feliz, estable, todo en orden. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Escorpio, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día. Hasta mañana, Sagitario.